Hola amigos de la historia, bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Oscar y hoy vamos a tratar el tema de la pequeña edad del hielo, que tuvo su punto culminante durante el siglo XVII. Bien, la pequeña edad de hielo es un periodo frío que comenzó hacia el siglo XIV y no terminó hasta mediados del siglo XIX. De hecho, este periodo puso fin al óptimo climático medieval, que fue una era, una época más calurosa, que fue desde el siglo X hasta el siglo XIV. Es decir, a partir del siglo XIV, los científicos creen que la temperatura global del planeta bajó un grado de lo que estábamos acostumbrados. Esto, aunque puede parecer poco, a nivel planetario es una bajada considerable que afecta a muchas cosas. Veamos las causas de esta pequeña edad del hielo, que como decía antes, tuvo su punto culminante hacia 1650, por eso se la conoce como la pequeña edad del hielo del siglo XVII, aunque, como hemos dicho, el periodo abarcó un mucho más amplio periodo de tiempo. Bien, si nos centramos en las causas, los científicos creen que hay dos grandes causas. La primera de ellas sería la actividad solar. Se cree que el Sol bajó en su actividad solar. Y eso se ve como se ve. Pues la actividad solar reflejada en las manchas solares fue muy baja. Incluso hubo años en las que no se detectaron manchas solares. Estas manchas solares son las que nos indican la actividad del Sol. Es decir, como menos manchas, menos actividad tiene el Sol y menos calor llega a la Tierra. De hecho, este periodo es conocido como el mínimo de Mounder. Y se cree, aunque no se ha establecido una relación causal, sí que se cree que ambos cosas están conectadas, correlacionan la baja actividad del Sol y el frío que hubo durante esa época. Es por eso que los científicos creen que ambas cosas están relacionadas. Una segunda causa sería la actividad volcánica. Durante esta época, a principios del siglo XIV, se constata una elevada actividad volcánica. Y para que lo entendáis, cuando un volcán erupciona, las cenizas suben a la parte alta de la atmósfera, cubriéndola y ensombreciéndola, y no permitiendo que los rayos del Sol puedan atravesarla y llegar hasta la Tierra. Con lo cual, hay un enfriamiento. Pues, como digo, los rayos del Sol no pueden atravesar la atmósfera porque está cubierta de cenizas. De hecho, se cree que una gran explosión volcánica puede llegar, sus efectos pueden expandirse durante dos años, puede estar cubriendo la atmósfera durante dos años, lo cual es mucho tiempo y afecta sobre todo a la vegetación y a la fauna. Veamos ahora algunas de las consecuencias que los expertos dicen que de una forma u otra acarreó este enfriamiento. En primer lugar, como digo, el enfriamiento hizo que las condiciones climáticas fueran muy duras, fueran adversas, lo que desembocó en olas de frío, en sequías, en hambrunas, en epidemias y en guerras. También se cree que las lluvias torrenciales diezmaron las cosechas y el ganado, lo que, como decía antes, provocó rebeliones, hambrunas. También se cree que la peste negra, que es en el siglo XIV-XV, también está muy relacionada con este periodo frío, pues, como había escasez de alimentos, el sistema inmunológico del ser humano estaba debilitado, lo que permitió que la virulencia de la peste negra fuera mucho mayor de lo que podría haber sido si no hubiésemos estado en una época de escasez. También en Asia nos encontramos con el fin de la dinastía Ming, también muy debilitada, se cree, por la causa de este enfriamiento, lo que permitió que los manchus pudieran invadir a China, como digo, poniendo fin a la dinastía Ming. También la caza de brujas, a los estudiosos correlacionan los episodios más fuertes de caza de brujas con los episodios más fuertes de frío. Cuando hubo las peores oleadas de frío, fue cuando estuvo más en auge esta caza de brujas, también porque la gente de la época creía que las brujas eran partícipes y causantes de esas malas condiciones de vida. Y también se cree que este periodo frío tuvo un gran impacto y fue una de las posibles grandes causas de la Revolución Francesa. Pues como decíamos antes, hubo mucha escasez de alimentos, hubo grandes sequías, el pueblo no tenía suficiente para vivir, hubo un gran encarecimiento de los productos, sobre todo de los cereales, y un aumento de los impuestos que llevaron a un descontento generalizado de la sociedad, desembocando, como decía antes, en la Revolución Francesa. Así pues, amigos, hemos visto qué es esto que se viene a llamar la pequeña edad del hielo, sus causas y sus consecuencias. Espero que os haya interesado el tema y como siempre recordaros que os podéis suscribir a nuestro canal o también os hemos preparado una serie de ejercicios de este tema que si visitáis nuestra página web unprofesor.com encontraréis así mismo otros muchos temas que os podrían interesar. Así pues, sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias. Un Profesor